. Ileana. Mi amor. Ileana. Ileana. Contéstame. Mi amor, no. Contéstame, por favor. Ileana, no. Mi amor, no. Contéstame. Contéstame, mi amor. Mi amor, por favor. No! Mauricio. Hija. Mauricia. Ay, mamá. Pensé que te ibas a quedar en Valle de Bravo hasta mañana. Ay, no pude, mi amor. Me vine enseguida porque me enteré de algo terrible. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Hija, tu amiga Liliana se suicidó. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Cómo que Liliana está muerta? Si apenas hoy en la mañana se fue de aquí. ¿Qué te digo? No. No, no te creo. No, es que no te creo. Liliana, mi amiga. No, ella no puede estar muerta. Ay, mi amor. Llora, corazón, llora. Sé que era tu mejor amiga. Te preparo un besito, ¿sí? Te preparo un besito, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que se mató? Ay, sí, hija. Apenas lo avisaron en el grupo de padres de familia del colegio. No. De verdad, lo siento mucho. No, 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 Liliana no se puede haber matado. No, Liliana no, mamá. Ay, hija. ¿Cómo que se mató? Tranquila. Ay, Liliana no se murió por mi cuerpo. Por nuestra culpa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Nuestra hija se fue. En su carta dice que nos falló. ¿Por qué? ¿En qué? No lo sé. No lo sé. Estaba tan contenta por su graduación. Mi amor. Señores, buenas tardes. traigo el informe de la autopsia que le realizaron a su hija. ¿Qué encontraron? Bueno, además del medicamento para dormir, encontramos una droga. ¿Cómo que una droga? Sí, esta se podría considerar como éxtasis. Su hija se drogaba. ¿Qué le pasa? Mi hija no se drogaba. Ernesto. Bueno, ese es el resultado que dio el estudio. Quizás ustedes puedan averiguar con sus amigas si su hija se drogaba. Nos dijeron algo en la autopsia que me desconcertó mucho. Díganme la verdad. ¿Liliana se drogaba? Eh, no. No, no, no. Liliana nunca se drogó. No, no. No, Liliana nunca se drogó. Ella era siempre muy bien portada. Era una gran amiga a la que vamos a extrañar mucho. Se me hace tan difícil, ¿no era, Liliana? De verdad, no puedo creer que se haya quitado la vida. Sí, es muy duro. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ya no está con nosotras y tenemos que seguir. ¿Lo dices así? ¿No sientes feo por lo que pasó? ¿No estás triste? ¿Qué quieres que haga? No me la voy a pasar eternamente llorando por ella. No tenemos la culpa de lo que le pasó. No sé si tienes la culpa. Yo vi cuando pusiste algo en su bebida. Te pregunté qué era. Y me dijiste que era la droga de hooligan. ¡Cállate! Somos cómplices en esto. Ninguna de las dos queríamos que se muriera. Ninguna de las dos la mató. Así que nos callamos o nos vamos directito a prisión. Las dos estamos por cumplir los 18 años. Y si alguien se entera, nos van a refundir 30 años en prisión. ¿Eso es lo que quieres? No. Entonces, por el bien de las dos, tenemos que callar. ¿Me oíste? Ninguna de las dos la mató. ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! Ve a tirar tu pen a otra parte. Aquí está el celular de su hija, señora Isabel. Ya está desbloqueado. Gracias, ingeniero. Aquí tiene el dinero. Si necesita que desbloquee la computadora, cuente conmigo. Con permiso. Propio. Qué vergüenza, Liliana. Yo que tú desaparecía del mundo. No se habla de otra cosa. Lo que hiciste en la fiesta te va a perseguir toda la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No pensé que esto fuera a llegar tan lejos. Ahora estás muerta. Perdóname. Siento que no puedo con este peso. No puedo. Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué no te hiciste bajar a comer? ¿Qué tienes, hija? Me quiero matar. Me quiero morir. Yo también me quiero morir. No me hagas eso, mi amor. ¿Qué pasa? No, tú no. Tú no, hija. Dime qué es lo que pasa. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa, Liliana está muerta. Por eso es algo terrible, mamá. No, 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 no. No, no, no.